¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En esta ocasión compartiré con ustedes mi experiencia extraordinaria en un curso al que YouTube me hizo favor de invitarme, junto con otros YouTubers, algunos nuevos y otros que ya tienen tiempo. Se nos dieron algunas ideas para brindarles a ustedes, nuestros seguidores y suscriptores, los cuales son muy importantes, una mayor calidad en el material audiovisual que les ofrecemos. Para complementar el curso, se nos brindó una reunión, en la que nos dieron la oportunidad de conocernos e intercambiar ideas. De hecho, me tocó que me entrevistara el escorpión dorado. Es por eso que les puedo recomendar algunos nuevos canales con material interesante acerca de diversos temas, que espero sean de su agrado. Dejo los enlaces de los canales de algunos YouTubers que conocí en la descripción del video. De igual forma, dejo el enlace del video en donde me entrevista el escorpión dorado para que lo vea completo. Acompáñenme a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.